La lucha de la noche La lucha de la noche Mi cuerpo es casi tu emoción Tu cuerpo es casi mi amor No soy mis en las que se buscan Y entre la niebla del amor Si tú eres mi hombre Y yo como mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede cañar No puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo como mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Y yo como mujer Si tú eres mi hombre Y yo como mujer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!